Nara, Nara. Pero hablando de Nara, de Zaira en este caso, que supuestamente está de novia con Polito Pérez, parece que es Polito... No, Polito no. Facundo. ¡Con Facundo! Últimamente me estoy mandando sin lo mojo. ¿La mamá? 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 Paula, contanos, por favor. Bueno, se blanqueó el romance. Se blanqueó. Se blanqueó por fin. ¿Vieron que? Hacía un par de meses, yo los he escuchado a ustedes, en cualquier momento van a aparecer estos dos en la playa, y así fue. Pero yo creo que acá ya lo grabamos en maquillaje. La polémica es que Zaira Nara, íntima amiga de Paula Chávez, está saliendo con un ex de Paula Chávez, que es Facundo Pérez, con quien Paula se iba a casar en algún momento, después se separó, se puso de novia con Pedro Alfonso, y acá es donde está la disputa. Hermoso fue el debate de maquillaje, fue muy lindo. Si se hubiesen separado, y no hubiese por ahí sido una relación tan intensa entre Facundo y Paula Chávez, quizá la relación de Paula y Zaira hoy en día estaría intacta. Pero bueno, parece que fue una persona muy importante en la vida de Paula, porque no se habla... Y si hubiese sido un touch and go, también, digamos, ahí sí habilita... Yo pregunto, los hombres, las mujeres no tienen dueño, y los hombres tampoco tenemos dueño. A ver, porque salió con una amiga en el pasado... Pero hay códigos. La amiga... No, 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 porque estuvieron por casar, Lucas. Si estos dos chicos se enamoraron de verdad, Facundo Pérez y Zaira se flecharon y se enamoraron... Sí. Me olvido de Paula Chávez y si quiero no le hablo más a mi mamá. Cuando me refiero a que hay códigos, hay que ver de qué manera se enteró Paula, si se enteró primero por ella o se enteró por otro lado. ¿En qué lugar queda Pedro Alfonso? No importa, chicos, pero hay códigos que, digo, no está prohibido, si vos hablás con tu amiga... No es propiedad de Paula. Por supuesto que no, pero digo, quizás Paula se enteró por otra persona y no de la boca de Zaira. Pero además, momento, momento, hay que ver, no fue un tirito que... No, fue una relación formal. Punto de descarse. Eso es lo polémico. Le quiero preguntar a Descalzi, ¿qué novedades, qué información tenés al respecto, Gustavo? Estuve con Floppy Tesouro, despedí el 2022 y recibí el 2023. No como a mí me gustaría, sino que tomando un cafecito, hablando de la vida y le pregunté yo a este tema. Perdón, ¿y cómo te gustaría? Yo no tenía nada que ver. ¿Cómo te gustaría? No termino de entender lo que estás diciendo. No, me gustaría así. No, no, no. Hay que ver qué le gustaría, Floppy. Ojo, ¿eh? Con un vino, no con un café. Incómodo, así, claro, mirando el horizonte, mirando el horizonte, con una copa en la mano. Bueno, estuvimos... Sí, te escuchamos. Ahí está, así, así, el último sol. Igual hay que ver qué le gustaría a Floppy también, ¿no? Claro. Hablamos de él, hay que ver qué le gustaría a Floppy. Le acabo de mandar un mensaje. ¿Y qué te dice? Le acabo de mandar un mensaje a Floppy. Ah, lo leyó, lo leyó, lo leyó, lo leyó, porque yo le pregunté sobre esto, todavía no me respondió. Yo pienso que no. Está enamorado de casi, porque no nos escuchó que está enamorado de Floppy. No tiene ninguna relación. No, no sé. Yo pensé que iba a hablar de... que Floppy le había hablado sobre Zaira y Facundo Pérez. No, 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 lo de Zaira, me están mezclando todos los romances, lo de Zaira y el señor polista Facundo, estamos mezclando todo, esto fue en el evento ahí en The Gran Hotel, un evento top y térrimo, muy top, donde llegaron las figuras como estaba Susana Jiménez, estaba Marcelo Tinelli, estaba Zaira, en un evento, y raro para nosotros apareció el polista, que en la vida lo había visto en un evento de famosos. Porque obviamente ustedes saben que el rancho de los polistas, de los deportistas, es otro rancho. Descalci. No, no, nosotros no vamos a esos eventos del polo. Así que nos llamó la atención. Claro, le agrego una cosa. Y si usted ve la foto de la nación, dígame. Le agrego esto, que es una data importante. Zaira estaba obviamente con los hijos, pasando, y su mamá, este fin de año, así en Punta del Este. Dejó la casa donde estaba conviviendo con su mamá y sus hijos, hace algunas horas dejó su casa, porque pasó, sacó su expareja a retirar a los niños, porque ahora tienen que pasar tiempo con el papá, y se fue a pasar estos días hasta el 10 de enero. La chacra de los piedes, me vuelvo a leer. Exactamente, a la casa de José Ignacio de los Piedes. ¿Sabían qué es ese lugar? Zairita se fue para allá con la familia de los Piedes, y seguramente va a salir las fotos un poco más formal y a los pesos. Bueno, y detalle no menor, Corita, la casa que Facundo habitualmente, alquilaba dentro de un barrio en Punta del Este, está su exmujer, Agustina, con sus dos hijitos. Bueno, está bien ahí. Zenón y Renanja. Ahí lo dejamos, pobre. Y ahí hay un tema también, porque bueno, ellos el año pasado, tanto Facundo como Agustina, también se separaron, y esto fue como la primicia de ahora, de esta temporada, el nuevo romance. ¿Descalzi? No, le voy a decir varias cosas. Primero que esa famosa noche, la del evento, este que le estoy diciendo, que nos descubrimos nosotros que estaba este señor de camisa azul, que nadie lo conocía. ¿Cómo no lo van a conocer? Es uno de los mejores jugadores del mundo, Gustavo. No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no está en el ámbito, en el punto del Este. Pero no en el ámbito que nosotros nos movemos. No, en Punta del Este sí, yo después estuve averiguando y es recontra reconocido, pero Zaira esa noche no durmió en la casa, sino en el hotel. Nosotros montamos guardia en el hotel y esperamos hasta las 3, 4, 5, 6 de la mañana, y el muchacho nunca se fue. Dejemos que la gente pernoce en paz. Duró, 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 no sé cuántas horas, nosotros mirábamos en la azotea y estaban los mozos dando vueltas a la silla, sacando los manteles y no bajaba el muchacho. Que pernoce en paz, déjalo tranquilo. Eso fue el indicio, un indicio, un indicio. Mirá vos. Le quiero contar que los hijos de Zaira Nara están en viaje en este momento, o ya viajaron, los llevó la abuela hacia Buenos Aires. Y Zaira ahora se fue hacia José Ignacio. Hacia José Ignacio a lo de los pieres que dice Débora D'Amato. No voy a comentar más, Carlos. Es un escándalo. Escúchame, oíme una cosita. Te pido, Gustavo, que me banques un poquitito, porque ahora se viene otro tema que también...